Música 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 Señora, qué loco, ¿no? Sí Tremendo, un fin de semana, bárbaro Me fijaba con esta llevo Habían ganado ya la polla de potrillo Ahora, qué lindo, ¿no? Cuéntame un poquito Y es de no creer Pero se puede, todo se puede Con el sacrificio de todo se puede ¿Cómo la viste correr? No, yo estaba agarrida, la viste que te traía luces Para ver si está Bueno, y por donde pasa Es muy confiable, ¿no? Sí Como que ya se presta Además con su marido que la conoce Que la criaron, ¿no? Sí, muy mansita Agradecimiento para quién Para él Para él Que nos da esta alegría todo el día Claro Felicitaciones Y a disfrutar Gracias 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 ¡Gracias!